El 2022 ha sido un año muy particular para nuestra fruticultura. Primero tenemos un contexto internacional complejo, tuvimos, pensemos los altísimos costos que tuvimos de logística, que no nos pasó solo a nosotros, sino cualquier exportador de cualquier rubro, tuvo que enfrentar costos absolutamente extraordinarios, multiplicados en algunos casos por seis, y con dificultades para poder coordinar todo lo que son envíos, particularmente a ultramar. Con una inflación creciente en el mundo, eso como panorama internacional, y después a nivel nacional, un panorama que todos ya conocemos, que es un crecimiento de los costos en dólares muy fuerte, con precios que no fueron buenos, y un tipo de cambio que obviamente no acompaña el crecimiento de los costos. Esa combinación hizo que realmente tendríamos teniendo un año 2022 bastante complejo. Al principio, recordemos que cuando empezó la temporada, surgió el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, y ahí la verdad que hubiera sido mucho peor si no se hubiera podido destrabar por lo menos una parte de las exportaciones a Rusia. Bueno, todo ese combo hizo que este año, este sea un año muy difícil, y nos preocupa cómo va a ser la temporada que viene, particularmente por estas cuestiones que decíamos de las variables macroeconómicas, un tipo de cambio muy retrasado, con una inflación en dólares muy alta, el crecimiento de los costos es muy alto, así que volvemos a tener una esencia de poca competitividad.